Amorcito, espérame en el bar. Antes que caiga el sol, estoy a tu lado. Aló. Aló, muchachos. ¿Está mi amorcito? Aquí la tengo enfrente, hermano. ¿Y cómo está? Riquísima, como siempre. Doradita, qué cuerpazo. ¿No está caliente? Al contrario, está fresh. ¿Y no está muy amarga? ¿Amarga? No. Está perfecta. ¡Es la mejor de todas! La traigo muerta. Aquí están tus flores. Y aquí, tu florero.